hola amigos en esta ocasión vamos a aprender cómo incorporar tareas periódicas o tareas repetitivas en un cronograma para ello vamos a utilizar un cronograma que ya existe aquí vemos por ejemplo reuniones semanales de seguimiento son tareas repetitivas si usted desea o programa reuniones por ejemplo todos los lunes los martes los miércoles o depende qué día y usted necesita hacer eso que la programación sea automáticamente teniendo en cuenta su cronograma usted lo puede hacer de forma fácil en esta ocasión tenemos por ejemplo reuniones semanales de seguimiento o reuniones de revisión de avance quincenales cualquiera de la opción que usted quiera o si tiene otra opción usted lo puede incorporar para ello vamos a eliminar primero esta tarea para entonces nosotros agregar y ver cuáles son los pasos que debemos hacer y realizar para incorporarlo nos ubicamos en la línea o la sección donde queremos que aparezca nos vamos a la pestaña tarea le damos clic en tarea en esta sección y le decimos tarea periódica nos va a mostrar esta ventana en esta ventana usted le va a poner el nombre de las de la tarea que usted quiere que aparezca por ejemplo reuniones semanales de seguimiento la duración en este caso aparece por defecto un día usted le puede poner una hora aquí patrón de repetición diario semanal mensual o anual vamos a dejarlo como semanal y vamos a decir que repita en cada semana y que la reunión lo vamos a realizar todos los lunes aquí de acuerdo al programa que tenemos él dice que esta tarea va a terminar después de 12 veces o sea que tenemos 12 reuniones durante todo el proyecto durante cada lunes calendario si tenemos un calendario por ejemplo aquí yo hice un calendario muestra mi calendario base 2022 aquí le puse el nombre mi calendario 2022 se lo aplico dejo todo esto ya igual le doy a aceptar me manda este mensaje y él me dice dos de la tarea 12 reuniones semanales de seguimiento se producirán durante el periodo no laborable proyecto puede programar la tarea que se realice en el primer periodo laborable disponible porque está mandando este mensaje porque en el programa base que yo establecí para este proyecto hay dos lunes que yo establecí como día de excepciones o día jornada no laborable entonces como yo estoy programando las reuniones para los lunes al estar activada o programada como no laborable él me lo va a hacer el siguiente martes o en el siguiente día hábil disponible para que yo pueda utilizar para la reunión entonces yo aquí yo le digo que sí entonces ya tenemos nuestra tarea periódica o nuestra tarea repetitiva como yo le decía aquí tenemos un martes y este siguiente martes son dos días en el calendario que yo establecí como excepciones o día feriado entonces no me lo muestra los lunes sino el siguiente martes disponible para la reunión igual si quiero unos quincenales una tarea repetitiva o reuniones quincenales digamos que los gerentes quieren reunirse con los jefes con dueños del proyecto entonces podemos programar otra reunión estas reuniones pueden ser de equipo de trabajo del equipo del proyecto y otra reunión para los gerentes o para los los involucrados clave del proyecto entonces hacemos lo mismo nos vamos a tarea decimos tarea tarea periódica aquí ponemos el nombre reuniones quincenales por ejemplo de evaluación estado o de estatus del proyecto vamos a poner que es una hora también repetir puedo ponerse aquí cada dos semanas o sea cada quincena voy a tener la reunión y vamos a poner que las esas reuniones se realicen los viernes también de acuerdo al cronograma que tengo la duración del proyecto voy a tener seis reuniones cada quince o sea quincenal solamente seis reuniones le aplicó mi calendario calendario dos mil veintidós le doy aceptar igual le de aceptar entonces ya tenemos nuestros reuniones tareas repetitivas en este caso estamos planificando las reuniones quincenales de evaluación de estado del proyecto igual en esta ocasión aquí la reunión son los viernes pero como yo tengo un viernes que lo declaré en el calendario como un día feriado él me lo está pasando al siguiente lunes como el siguiente lunes también es feriado él me lo pasa para el martes esto yo lo puedo modificar o usted lo puede modificar cuando ya está organizando esté planificando su reunión entonces estos son las formas sencillas de cómo incorporar tareas periódicas o repetitivas un cronograma aquí vamos a echar esto un poquito hacia afuera para que quede al nivel del anterior le doy clic aquí le doy clic aquí para recoger o para sí para recoger las tareas entonces aquí ya tengo las tareas periódicas en este caso reuniones que generalmente se realiza reuniones semanales ya sea de evaluación de seguimiento o lo que usted tenga planificado para ver el estado o el avance del proyecto también hay que tener en cuenta que esto si usted lo avanza por ejemplo esto representa un por ciento del total del porcentaje completado por ejemplo si le pongo 100 por ciento bueno son tres por ciento representa las reuniones hay que tener en cuenta eso cuando se está declarando o se está mandando un informe a la gerencia de cómo está el estado del proyecto esto hay que tenerlo en cuenta igual si yo avanzo esto también esto cuánto representa representa 2 por ciento del total del porcentaje de avance del proyecto así que hay que tener cuidado con esto si lo vamos a tener acá o lo vamos a tener un cronograma especialmente para las reuniones igual lo podemos controlar si las reuniones se están llevando a cabo se está realizando efectivamente no se están realizando o si está se está reprogramando la reunión vamos a deshacer esto listo esta es la forma cómo crear tareas periódicas o incorporar tareas periódicas en un cronograma usted lo puede crear al final aquí también o por ejemplo los calendarios de pago si usted tiene calendario de pago mensuales usted puede poner los calendarios de pago también lo puede programar son un periódico entonces usted lo puede crear al final también son formas de una forma sencilla de crear áreas periódicas cualquier consulta que tengan cualquier sugerencia pueden hacer dejarlo en los comentarios abajo y recuerden suscribirse que estaremos publicando más tutoriales relacionados a microsoft project algunos tips básicos para que usted pueda ir aprendiendo o esto y afianzando más sobre microsoft project saludos cordiales y que tengan buenas tardes